En Malinalco, una de las necesidades que más aqueja a sus pobladores es la falta de empleo. Ante este panorama, Vidal Pérez Vargas, candidato a presidente municipal por la coalición Comprometidos por el Estado de México, se comprometió a crear empleos con el fin de mejorar la situación económica de las familias de este municipio. Que todo sea beneficiado los originarios de aquí de Malinalco. Todas y cada una de las obras que se realicen a través de mi administración, por supuesto que sean al 100% para la gente de Malinalco. El nombramiento que recibió Malinalco durante el 2010 como Pueblo Mágico ha incrementado la visita de turistas, lo que amplía las posibilidades de fomentar el empleo. Impulsaremos a que se generen empresas de Malinalco, para que el 100% de los trabajos que se hagan a través de empresa, esos trabajos se generen o los dividendos que generen esos trabajos sean para la gente de Malinalco. Lo que queremos es que todos los dineros que se generen en Malinalco también se gasten en Malinalco. Y eso nos hará más fuerte, nos hará más fuerte como municipio. Este compromiso lo obtuvo al visitar la comunidad San Guillermo, en donde los locatarios le externaron su apoyo, pero también aprovecharon para pedir algunas otras cosas que les hacen falta. La gente está comprometida con el candidato, la gente está con el candidato, conoce su proyecto, está de acuerdo con su proyecto. Las propuestas que le hemos hecho, pues algunas no se ha comprometido con todas, pero con unas dos sí, esperemos que no las cumpla. Principalmente seguridad, el libreamiento de las calles, que realmente también es un problema para nosotros, si para nosotros es un problema, para el turista es peor. Pues que apoye más también a la gente que lo necesita, a los niños y a los adultos, ¿verdad? Que a veces ya no pueden, por una enfermedad ya no pueden trabajar. Se aboque a resolver todos los problemas que se han rezagado aquí en Malinalco, que trabaje por Malinalco, que es su municipio. Vidal Pérez agradeció el apoyo de su gente y el entusiasmo con el que lo reciben en cada una de las comunidades, y los invitó a unirse a su proyecto para que este primero de julio le den la confianza de trabajar por el desarrollo de Malinalco. Para Teburbana Noticias, Tatiana Flores.